Me importa una raja, tengo un hueá de enfermedad. Bájate, y se bajó. ¿Dónde va? No, y esas culeas se suben por dos cuadras. No, ahí lo va, y eso es vacunado, po, guau. Yo para esas hueá no estoy, para 600 pesos yo no estoy. Tengo que pagar el auto, tengo que pagar mil hueá, y por una luca, andar pegándote. A veces trabajo, mira, si salgo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y nos faltan muchos culeos que se suben de atrás y de a 4, ¿no? Y quieren pagarte una luca, guau. Ya, pero eso se ha calmado. Y ya me pagaron. ¿Cuánto ya hay con la mala racha? Toda esta semana, guau. Puta, y de repente la próxima anda bien, guau. No, si sé, es que ¿sabes qué pasa? Pasa lo siguiente, está bien un día, dos días, pero ya una semana, guau. Es harto. Es mucho, ¿cachai? Yo sé que, o sea, a mí mi pareja, escucha, pero mañana estáis mejor, siempre un día mejor que otro. ¿Sí, guau? Sí, pero que te levantí, y la primera guau que hagáis, la primera carrera, culeado 7 gambas. Me quemé, guau. Yo soy de los que me quemo. Te cagaste. Me quedo todo el día. De verdad. Y no es que te diga que era ganarme 50 lucas ni 100 lucas. No, claro, guau. Pero no, me jugué a las 7 de la mañana, o las 9, o las 8, por 700 pesos, guau. Pero si hay un guau, ¿sabes qué? Le dije, no te voy a cobrar, guau. Le dije, no te voy a cobrar, te voy a ir a ver a ti. Pero como me dijo, no sé si te voy a ir a ver a ti. Tenía 850 pesos de sencillo, y 10 lucas. Y para más de cancha cuando se va a dejarme, puta, pero al menos recibe mi 500, ¿sabes qué? Bájate, guau. Porque Limorna tampoco te estoy pidiendo. ¿Y cuánto le haya salido la carrera a los socios? Lucas. Májate, guau, le dije. Mira, mejor que te agir, le dije, porque estoy imputecida. O sea, joder. Ya era las 10 de la mañana. Ya, pero los socios no... Puta, le salió Luquita, guau. Por último, las 8 gambas, po... No, 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 no. No sé, me dice, bueno, me sirve. ¿Sabes por qué? Porque vengo a comer un completo el Suiza. Porque yo lo como en cualquier lado, y vale 1.350. Y no es porque sea... Le han estado raja. No, seguro. Porque ahí los pagáis con ganas. Sí, son más ricas las guauas. A donde digo yo, por 7 gambas me compro un completo de una bella. Por la guineza de la gallampa. Cebo. Esa es la guaua que... No, es 7 gambas. Para comer un plato de comida decente, las 8 gambas no me sirven. De más, de más. No me sirven. Ya hay que comer una colación de un cuarto pollo con papa, y para que te den una buena versión de papa y una buena presa de pollo... Un par de luca, ¿no? Estoy hablando de dos luca, dos luca y media. De más, de más. No estáis promociones, luca y media. Ya, pero socio, volvamos al anterior de las carreras, las cortas. Ya. Cuando te lanzáis una corta de luca, ¿cuánto rato después pasa para que te mandé otra de luca? Puta, a veces te han dado una hora, pongo. Vaya, pues son distantes. Claro. No es que agarrís 5 o 10 minutos. No es que agarrís una tras otra. Ya. ¿Por qué? Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que de luca no rinde. Es diferente cuando tú así, vayas carrera y pones de luca, dos luca y media, luca y media, luca... eh, luca 7, luca 8... Ahí tú sumás, tú ya no tenés ni cuenta que tenés 20 luca, 30 luca. No, claro. Pero cuando han pasado rato, y te tomaron por luca, vuelva a ser otro rato largo, y la enciena mierda se está atacando, y te vuelve a tomar otro y le dices, no se preocupe, se ve cerquita, coche. Esa es la frase maricona. No, y la otra, que le digo, no me digas. Yo a veces con veces, a veces ríes, sobre todo las mujeres, no me digas, la famosa hueá, yo te voy a dar la suerte. Me fatalizáis más huevo. Ya, pero cuando te tiran esa frase huevón, ¿a dónde te llevan? Peor huevo. ¿Te llevan corta? ¿O te llevan larga? Claro, claro, es porque ha sido una carrera corta, y como he puteado, ya, te dicen, pero no se preocupe, yo le voy a dar la suerte. Ah, y cagáis más. Cago más. O sea, no será mejor, ya, ¿sabes qué más? Que te vaya mal huevo, que no te tome nadie, que te vaya como el hoyo, y que no ganes plata, riéndose encima, pero así. Cebo. Ya, yo también me río, porque yo le dije, no se lo ocurra así. Le expliqué, ya me dijo, no, 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 ya no te digo nada. Entonces, que te vaya mal, que no tomía nadie, y... Y que te vaya como la raja. Claro, que te vaya como la raja. Fui a la raja, po. Y es la típica hueva cuando se sube en los cerquitos. Pero no se preocupe si voy cerquita. O sea, es que... A mí esos cerquitas no me sirven, en este lado. Te va, te va. Yo no sé cómo no me han llegado a denunciar a la casa hueva. Una vez me llegó una. La leí. Bueno, es que... Ah, ¿la una te denunciaron? Sí, pues la leí. ¿Por qué? ¿Por putear? Claro. La leí. Me citaron. Ya. Todavía no voy. Y la hueva me duró un minuto en la mano. Y fue a dar a la basura. ¿Y contra qué te denuncian los huevanas? Los malos tratos. ¿Por malos tratos? Claro. Puta, pero si en verdad al cliente no le gusta... ¡Ay, no vas, po, guan! Oye, si mi manera de hablar es rota... Es mi manera de ser. Sí, po, guan. Si yo soy decente... Bueno, es decente. Acá sucesito. Mira, corto, una vez me acuerdo. Hace años atrás. Tomé una señora y la eché para abajo. Ya. Acá no va, acá no va. Sí, te voy a dar la vuelta. Ahí. Y llega... Para contarte si tengo que hablar las mismas cosas en cuenta. Y papá lo raja y un taco, güey. Ya. Y me pilla un Paco. Y me eché un Paco. Ya. Yo lo único que quería... ¡Ay, te sapió el Paco, cara dura! Me sapió el Paco. Y la vieja me decía... Pero dígale qué me dijo. ¿A qué quiere que le repita, güey? Pero dígamelo, güey. Y yo ya le dije... Vieja culia, vieja conchino más. Y el Paco le dijo... En ninguna parte del reglamento del tránsito dice... Sí, po, guan. Que yo tenga que sacarle un parte... Porque la trato mal. Obvio. Él habla a Carabato. Me dijo pígale disculpa. No le pague disculpa. No, pues una hueá, pues sí. Es lo que te digo yo. Claro, le dijo... O sea... ¿Usted me puede tratar a Carabato? Yo no puedo hacer nada, le dijo. Si era un roto... Y le dijo Carabato... ¿Qué puedo hacer yo? Porque parte no le puedo hacer. Obvio, po. Y es verdad. Y no me puedo hacer parte, ¿por qué? Porque yo... En ninguna parte del reglamento del tránsito dice... Sí, po. Hable y salúe. Buenos días, buenas tardes. Vale. Ahora si yo te soy, te digo... ¡Ay! ¿Qué me importa? Sí, po. Si a mí no hubiera gustado tu actitud... Puta pico, me bajo y agarro otro taxi... No, no, no. Claro. Pero sentí que tenías que desahogarte. No, le iba a desahogar todo el día, güey. Socio. No me caí ni una, güey. No. Solo cuídate. Nada más. Solo cuídate, compadre. No vas a tener menos para la linda, güey. Más para la casa. Ah, ya, pues. Ahí lo vas a vivir. Y al sobre. Lo ocupo primero a la gubernante que se lleve a su casa. Obvio. Cuídate, compadre. Solo lo vas a ir ocupando, ¿sí? Obvio. Gracias. Cuídate. Ya está.